Y ahí entramos, familia, entramos totalmente en vivo. Bienvenidos a todos ustedes. Les saluda por acá su socio y amigo Alexis Salame. Estamos el día de hoy por acá, mire, desde un excelente lugar. Muy tremendísimo por acá, compartiendo para toda nuestra gente. Quiero rápidamente aprovechar estos próximos minutos para mencionarle que estamos de regreso, estamos obviamente llenos de emoción, llenos de entusiasmo, compartiendo con todo el equipo, con toda la organización a lo largo y a lo ancho de todo lo que es la Unión Americana, en todo lo que es la República Mexicana, también en Latinoamérica, donde vamos a estar escuchando el día de hoy tremendísimos testimonios. Acabamos de regresar de lo que fue un súper evento, un gran evento en la ciudad de Baila, New Jersey, donde felicitamos bastante a todos los nuevos promovidos, a todos los asistentes, a todos los que estuvieron ahí, socios nuevos, invitados, nuevos reconocimientos que se llevaron a cabo, tanto de personas del estado de New Jersey, de igual manera los que vinieron y los que viajaron de la ciudad de Nueva York o del área de Nueva York. Felicidades para todos ustedes, los que se acercaron del estado de Delaware, para todos en general, familia. Fue realmente un gran gusto poder estar ahí con todo el equipo, poder escuchar de los grandes testimonios y aprovechar esos tremendos reconocimientos. Así es que rápidamente, familia, aprovechamos los próximos minutos, porque hoy tenemos muchos testimonios y obviamente queremos aprovechar a lo máximo cada uno de todos ellos. Vamos a estarle dando un par de minutitos a cada uno de los testimonios que estarán compartiendo el día de hoy. Fue muy tremendísimo poder estar ahí en vivo el día de ayer, familia, escuchándolos, pero el día de hoy, obviamente vamos a estarlos escuchando aquí a nivel nacional e internacional y que una vez que se han compartido, pues obviamente esto se sigue corriendo y se sigue corriendo por todo lo que son las plataformas. Así es de que rápidamente yo quiero abrirle la línea a lo que van a ser algunos de los recién promovidos para que nos compartan parte de su testimonio. Quiero mencionarle, el proyecto que estamos desarrollando se basa en testimonios, se basa en que cada uno somos un testimonio y lo compartimos con otras personas y cuando la gente viene, escucha los testimonios, mira los testimonios, se puede relacionar, se puede identificar y dice, ¿sabes qué? Yo creo en esto, sí. Esto realmente, ese testimonio me ha impactado. Este testimonio verdaderamente me ha hecho ver las cosas de otra manera. Así es de que eso es precisamente lo tremendo de los testimonios, familia. Por esa razón rápidamente voy a abrirle por acá línea a algunos de los diferentes personas y quiero comenzar rápidamente en el área de Nueva York donde tenemos precisamente a una nueva Builder 500 que nos comparta rápidamente un poco de su testimonio y queremos, obviamente, no solamente voy a pasar testimonios, sino son reconocimientos de personas que en estos últimos días, en esta última semana han estado escalando de rangos. Así es de que el día de hoy vamos a tener cantidades de testimonios, familia. Rápidamente nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York donde tenemos a una tremendísima campeona nueva Builder 500 a la cual le felicitamos en grande a la tremendísima campeona Rocío García. Si la tenemos por aquí ya en la línea, campeona Rocío, si puede rápidamente, vamos a tratar de abrirle por acá la línea para que de esa manera podamos escuchar de su testimonio. Si está ahí, si puede levantar la mano en el teléfono para que rápidamente le podamos abrir por acá la línea a la campeona Rocío García. O no sé si la tengo por acá en el teléfono con la campeona Ismaela. Ustedes mándenme por ahí un mensajito para poder saber si la tenemos por ahí. Así es de que le felicitamos a la campeona Rocío García, nueva Builder 500. Vamos a ver si es posible que la podamos tener aquí conectada. También quiero rápidamente felicitar a una tremenda campeona ahí en el área de Nueva York. También nueva Builder 1000. Imagínense, esta semana que acaba de pasar compartió su testimonio. Pasó como Builder 500. Ahorita ya la tenemos como nueva Builder 1000 y le queremos felicitar en grande a esta gran campeona. Ella se llama Minerva Flores del área de Nueva York. Por ahí la campeona Minerva Flores, nueva Builder 1000. También le felicitamos en grande y se puede conectar por acá al sistema para que le podamos abrir rápidamente por acá la línea. Así que mientras tanto, voy a pedirle por ahí a campeona Ismaela si puede acostar el teléfono, si lo puede acostar para que de esa manera podamos abrir rápidamente por acá la señal. Y si puede por ahí acostar el teléfono y ponerlo frente a la cámara. Ya lo tenemos por ahí. Nomás acuéstelo, campeona. Si está puesto el teléfono así, solamente acuéstelo para que pueda ampliar por ahí la pantalla. Así de que ya tenemos por acá en la línea a la tremenda campeona Nueva Builder 500. Me dice que el teléfono no puede rotar la pantalla, ¿verdad? Vuelvo a ponerlo de regreso como estaba, por favor. Vuelvo a ponerlo de regreso. Así como estaba parado. Ahí sí me escucha, campeona. Ahí, ok. Ahí está. Ahí está. Déjelo ahí. Así está. Así está ahí. Perfecto. Ahí está. Ahí tenemos entonces ahora sí. Nueva Builder 500. Rápidamente nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York, familia. Quiero que le presten mucha atención a cada uno de los testimonios que tenemos el día de hoy. Número uno, felicitamos en grande a la tremenda campeona Rocío García. Nueva Builder 500. ¿Cómo se encuentra campeona por allá en Nueva York? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, campeona. Realmente le felicitamos en grande. Gracias por estar aquí compartiéndonos rápidamente un poco de su testimonio. Pues, tanto ya es Vueler 500, la pudimos ver ahí en vivo el día de ayer en el tremendo evento. Y nos gustaría ahorita a nivel nacional que nos pueda compartir un poquito de lo que este proyecto ha sido para usted. Porque yo sé que comenzó usando el producto y de ahí usted al comenzar a compartir su testimonio la gente ya quería saber de lo que usted estaba haciendo y pues ahí es como uno comienza a aprovechar la oportunidad. Compartamos un poco de su testimonio, campeona. Adelante, le escuchamos. Ok, sí. Yo la verdad, este, yo ya estaba bien, este, bien cansada, ¿verdad? De tanto trabajar. Me sentía bien estresada, todo. Pero ya cuando me, este, Ismaela me presentó este producto y yo lo pensé y lo pensé y pasaron como varias semanas y ya después dije, no, yo ya no espero más tiempo y yo necesito ese producto, necesito probarlo para, para sentirme bien. Y sí, gracias a Dios me sentí bien rápido, solo lo tomé dos semanas y ya sí, entre más, más y ya, este, me fue gustando el producto, ¿verdad? Pero ya ahora sí, ya gracias a Dios yo me siento bien y ya, este, ya no voy así cansada al trabajo, ya voy con energía y todo, pero gracias a este producto que yo estoy tomando. Pero yo, este, me gustó, yo empecé con el té que aquí lo tengo, el Premium Tea. Eso es para relajarse, ese es buenísimo. Y, este, y sigo tomando el Super Mix que lo tengo acá y es, la verdad es, este, un producto buenísimo. Yo, este, se lo recomiendo. Yo empecé, se lo recomendé a, a mi hermana y, ya después a otra amiga, así, me dijo, no, me dice, yo quiero, este, probarlo, pero que tú lo pruebes primero. Eso le dije, yo ya no, este, ya lo estoy consumiendo. Y ahora le digo, yo quiero que tú lo consumas para, para tu salud. Guau, qué tremendo. Y, campeona, una de las cosas, le podría escuchar, obviamente, de lo que está usando y cómo comenzó a usar el producto. Me gustaría que le pudiera compartir a nuestra gente en todos los diferentes padecimientos donde esto le comenzó a ayudar y que usted vio lo que es ese tremendo beneficio. Ah, sí. como le dije, yo tenía, este, mucho, mucho estrés y, este, y yo me dolía bastante la mano, la mano derecha. Ya, yo sentía que ya no, ya no podía, yo, este, pero siempre me decía, no, no, Diosito, yo no, me recomendaba a Dios, le digo, yo necesito algo porque yo tengo a mis hijos, yo tengo que sacarlos adelante y ya, este, empecé a tomar esto y gracias a Dios se me fue el dolor de la mano porque ya, este, ya no aguantaba yo. Como yo trabajo en una cafetería y agarrando mucho, así, los, cosas pesadas, se, pues, me, ya me dolía la mano, pues, yo ya sentía que tal vez ya tenía como tipo artritis, algo así, pero gracias a Dios se me ha ido todo, el estrés que yo tenía, gracias a Dios yo no tengo otra enfermedad, pues, más grave, ¿verdad? Pero, pero yo, desde que empecé a tomar esto, yo, yo me siento bien, más con energía, ya no me siento así pesado el cuerpo porque esto te limpia, pues. Guau, qué tremendo, pues, campeona, realmente el poder escuchar su testimonio, cada una de las personas que estamos escuchando se puede identificar y puede darse cuenta de lo grande que es este gran proyecto y cómo se puede ayudar a muchísimas personas. y pues, ya por último, ¿cómo se siente ahorita como Viewer 500 que ha comenzado a agarrar estos reconocimientos? ¿Cuál es el entusiasmo y qué es lo que usted ve hacia adelante el hecho de seguir compartiendo y lo simple y sencillo que es hacer este proyecto? Sí, yo la verdad, yo me siento, me siento bien. Yo, este, quisiera ayudar, este, a mi familia, ¿verdad? Que, que lo, que lo prueben porque, pues, es muy buenísimo y, este, y de ver tanta gente, la verdad, que, que tiene bastante enfermedades, que, la diabetes, todo eso, sobre colesterol, o que uno tiene, este, a sobrepeso, que yo le recomiendo a las personas que lo quieran usar, que esto es buenísimo para, porque yo también, yo, yo me sentía, yo tenía unas, tengo, pues, pero yo te lo, sigo tomando y yo quiero lograr mi meta, ¿verdad? En seguir, este, a consumiendo este producto, y que la verdad, que es buenísimo, yo lo recomiendo y yo, voy a seguir adelante enseñándole a la demás gente, a mi familia y, y amigos, que es, que es buenísimo para, para la salud. Guau, que tremendo, pues, claro que sí, este, le agradecemos muchísimo, campeona, gracias por compartirnos su testimonio, le felicitamos en grande y pues de esa manera, o sea, como lo comparte, el hecho de estar compartiendo y estar ayudando a personas, esa es la manera como se hace este proyecto, simple y sencillo, así es de que, para todos los que nos están escuchando, usted se da cuenta, el testimonio que nos está compartiendo la campeona y de ahí simplemente, seguir llevando esto a otras personas, así es de que, yo sé que muy pronto la estaremos viendo en los próximos rangos, Beyonder 1000, Bronze y todos los que siguen, así es de que, muchas gracias campeona por compartirnos por aquí estos minutitos, felicidades por su nuevo rango de ser Beyonder 500. Sí, gracias, yo le doy gracias hasta aquí a Ismaela que ella me enseñó este producto y, este, y bueno, a los, y a usted también que yo tuve el honor de conocerlo, ok, le doy gracias a usted. No, no, pues tremendo campeona como se lo mencionábamos por allá, eso es lo que nos dedicamos a ayudar y servir y el estar precisamente ahí con nuestra gente y ahí estuvimos precisamente en ese gran evento, así es de que, felicidades nuevamente y pues familia, acabamos de ver por acá el tremendo testimonio con una gran campeona, ella es la primera vez que toma parte en lo que es este tipo de negocios, pero fíjese, comenzó usando lo que es el producto, pero captó lo que es la, lo que es la oportunidad, captó lo que es la información y vámonos para adelante, verdad, así es de que, así como ella, hay muchísimas más personas que están en busca de una oportunidad, ya sea por la salud o ya sea por lo que es la parte financiera, así es de que, muchísimas gracias campeona por estos minutos que he compartido por acá con toda nuestra gente, realmente estamos emocionados, entusiasmadísimos por acá de escucharle, campeona Rocío y nos vemos precisamente en el próximo seminario, muchas felicidades campeona. Sí, gracias. Wow, claro que sí, claro que sí campeona, pues familia, ahí usted acaba de escuchar tremendo testimonio, vamos rápidamente ya que andamos en el área de Nueva York, a ver si tenemos por acá a una tremendísima campeona Minerva Flores, en Nueva Viulder 1000, que va a ser muy tremendo campeona, realmente poder escuchar, tanto lo vimos, escalar Viulder 500 y luego después ahí estuvo compartiendo recientemente su testimonio y ahora la tenemos como Viulder 1000, así es de que voy a ver si la tengo por acá en el sistema para que nos pueda compartir rápidamente unos minutitos como Nueva Viulder 1000 desde el área de Nueva York, la tremendísima campeona Minerva Flores, déjenme ver si por acá la tenemos en el sistema, si la podemos abrir rápidamente por acá la línea, la estamos buscando, 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 buscando por acá, déjenme ver si por aquí puedo abrir rápidamente la señal. Familia, yo no sé cómo se siente cada uno de ustedes cuando escuchamos estos tremendos testimonios, pero ¿sabe qué? cada uno somos precisamente producto de un testimonio, cuando escuchamos un testimonio, cuando vimos un testimonio, eso nos ha impactado y eso es precisamente lo que nos ayuda a seguir hacia adelante, a ir hacia adelante, así de que pues, no sé si tengo por acá ya la campeona Minerva, levante por ahí la mano, campeona Minerva, a ver si la vemos por acá en el sistema, no la encuentro por acá en el sistema, déjenme ver si la tengo por acá conectada. en el área de Nueva York, la campeona Minerva Flores, Nueva Builder Mill, vamos a ver si por acá está ahí conectada, ahí me escucha campeona Minerva, déjenme ver si por acá me estaría escuchando, me parece que acá la tengo, ahí me escucha campeona Minerva, no me parece que no, no la tengo, bueno vamos a darle rápidamente por acá unos minutitos para que se pueda rápidamente conectar a la campeona Minerva Flores en el área de Nueva York, si puede, si está en su teléfono, ahí en la, pégale un poquito a la pantalla y luego abra la camarita para que de esa manera se abre la cámara y luego ya podemos obviamente ya tener acá en el sistema, ok, me parece que es muy posible que aquí la tengamos conectada, pero no estamos viendo por ahí su cámara, cámara abierta, pégale un poquito en la pantalla y abra la cámara, así de que rápidamente familia, ahí la tenemos, ahora sí ya la tenemos, ya acá nos indica el sistema que ahí está conectada, yo sé que ahí estaba la campeona más que la estábamos buscando, campeona, ¿cómo se siente de ser nueva Builder 1000? Familia, tenemos por acá nueva Builder 1000 en el área de Nueva York, no, 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 la campeona pero precisísima, así de que muchísimas felicidades y pues campeona, adelante, las cámaras son suyas, estamos por acá listos y preparados para poder escuchar el testimonio, adelante, le escuchamos. Simón, muy buenas noches a todos, estoy feliz, emocionada de llegar a la segunda posición, gracias a Dios y a mis líderes, a mis líderes, a usted, Israel, Maribel, Enrique, su esposa, Gustavo y su esposa, ¿verdad? Todo el equipo de aquí de Nueva York porque gracias a ellos, gracias a ellos, he resistido, persistido y aquí andamos al mil, ¿verdad? Dándole todo gracias a los maravillosos productos que tenemos, son unos productos buenísimos. ¿Me escucha por ahí? Sí, sí, ahí le escuchamos, ahí le escuchamos, adelante. Sí, le digo que estoy súper feliz, emocionada por lograr esta meta, ¿verdad? que nunca pensé que yo podía hacerlo, pensé que no sería capaz, pero gracias al sistema, eso me ha dado mucha seguridad, tengo confianza en mí mismo y ahora yo puedo transmitirlo eso, por eso ahora ya me he atrevido a hacerlo ya en grande, ¿verdad? Por mucho tiempo lo he consumido el producto, yo sé que es bueno, me ha ayudado en mi salud personalmente y en la salud de mis hijos, gracias a estos productos ya no tomamos medicina porque tenemos lo mejor nosotros, tenemos lo mejor y debemos sentirnos muy orgullosos, entusiasmados de nuestros productos, estoy súper, súpermente agradecida con todos ustedes porque gracias a ustedes conocimos los maravillosos productos y pues vamos a seguir adelante luchando por nuestros sueños, ¿verdad? y tenemos grandes razones por hacerlos, antes yo decía no puedo, no tengo tiempo pero me di cuenta de que sí hay tiempo pero uno lo tiene que buscar, ¿verdad? y pues las razones más grandes pues son nuestra familia y queremos verla que estén sanos, que estén saludables, que se sientan como nosotros nos sentimos, que gracias a Dios a estos productos vemos la vida de otra manera, de una forma bien positiva, yo siento que ahora digo, oh my god, si yo valgo mucho yo puedo hacerlo entonces eso lo voy transmitiendo y gracias a eso la gente también te ve cómo tú actúas, cómo reaccionas entonces gracias a eso pues ellos también gracias a Dios ya parte de la familia se está ingresando y pues imagínense Alexis ahora estamos pero a seguir adelante no podemos parar porque hay este hay muchos problemas de de las enfermedades y pues yo dije mucho tiempo me he quedado callada sabiendo que a mí me me a mí me me ayudó entonces ¿por qué no decirle a la familia? ¿por qué no decirle a la gente? ya este ya superé eso de los no de la crítica ¿verdad? entonces pues yo digo ahora no me importa ahora yo voy a decirle a quien se me pare enfrente y decirle de los productos y pues ¿qué les puedo decir? super feliz wow que tremendo tremendo campeona realmente el poder sentir esa vibra positiva ese entusiasmo esa emoción eso es exactamente cuando vamos y lo compartimos con otras personas y pueden sentir la emoción el entusiasmo de lo que tenemos entonces eso hace que la gente quiera saber más y es porque lo sentimos lo vivimos lo transmitimos y podemos obviamente estar proyectando eso con las demás personas familia lo que usted acaba de ver lo que está viendo aquí precisamente con la campeona Minerva ese es precisamente el poder transmitir de esa manera de lo que estamos usando de cómo nos sentimos ahí tiene usted realmente un gran testimonio así que campeona realmente le felicitamos muchísimo obviamente está usando la mayor parte de los productos tiene tremendísimos resultados ahora que lo está compartiendo con nuestra gente eso es tremendo y pues díganos ¿cómo se siente ahora como Builder Meal campeona? no pues tremendamente exitosa y les motivo y les motivo a todas las de mi equipo y todas las líderes de Sija la familia de Sija verdad que apenas están empezando de que no se den por vencidas de que sigamos aprendiendo sigamos adelante porque porque los resultados van a llegar siempre y cuando nosotros los transmitamos y todas vamos a poder si yo puedo todos podemos así es que yo les motivo a todas a todas y a todos no importa si están con familia con esposo o solos de que esto lo tenemos que hacer en grande porque somos únicas somos únicos y entonces pues yo les motivo y que todos vamos a poder y vamos a seguir adelante a lograr nuestros sueños exacto exacto no que tremendo pues campeona realmente le felicitamos muchísimos gracias por compartirnos estos minutitos por último me encantaría si así en unos segunditos pudiera que consejo les podría dar usted a todo el equipo que nos está viendo en este momento que serían sus últimas palabras que les pudiera dar antes de terminar por aquí lo que es su tiempo campeonato no pues me gustaría agradecerles a todos por el apoyo y que que sigamos adelante que sigamos luchando y pues los productos son lo mejor que tenemos y pues este que sigamos adelante sigamos preparándonos porque todo todo va llegando y todo va a llegar a su debido tiempo mientras nosotros sigamos preparando sigamos resistiendo persistiendo siempre vamos a llegar con la gente correcta así es que a seguir adelante campeones y campeones y toda la familia desfíjate que vamos a tener grandes éxitos y grandes resultados guau que tremendo tremendo pues campeona realmente le agradecemos muchísimo gracias familia usted acaba de ver aquí algo que muchas personas cuando se preguntan qué es lo que necesito hacer para poder compartir esto con otras personas miren usted lo acaba de ver aquí con la campeona Minerva la lumbre la chispa que ella trae lo que ella transmite el entusiasmo que viene acá desde el corazón eso es muy tremendo eso es esencial familia así que pues así como le estamos escuchando a la campeona Minerva eso ahorita ya brincó a Builder 1000 de ahí pronto le estaremos viendo ya como bronce porque eso es la esencia lo que hace falta para que cada persona obviamente que quiere seguir escalando más y más y más rangos eso es una de las cosas esenciales el entusiasmo el creer precisamente en lo que tiene creer en sí misma y creer precisamente en la gente así de que pues muchísimas gracias campeona Minerva le felicitamos en grande pronto le estaremos viendo precisamente en las próximas videoconferencias y ya en los siguientes rangos muchas gracias campeona gracias a usted campeón wow que tremendo tremendo pues familia ahí está usted acaba de escuchar tremendo testimonio con la campeona Minerva Flores nueva Builder 1000 en el área de Nueva York así que rápidamente familia ya que estamos en lo que es el área de Nueva York vamos a pasar para lo que es el área de New Jersey donde tenemos también tremendísimos testimonios como le menciono el día de ayer estuvimos precisamente en el área de New Jersey fue muy tremendo lo que fue ese gran seminario ese gran evento yo sé me encantaría pasar más y más y más testimonios pero voy a voy a poner rápidamente por aquí algunos de ellos de los que van a estar compartiendo déjenme ver si ya tengo por acá precisamente en la línea a un nuevo Silver sí él es un tremendísimo campeón que precisamente nos compartió de su testimonio una de las cosas que me llamó mucho la atención él ya no había encargado de oro porque ya mira la posición de oro ahí yo sé que muy pronto ya la estará escalando así es de que lo tenemos hoy como nuevo Silver el tremendo campeón Sosimo Marín nuevo Silver muchísimas felicidades campeón sigue escalando sigue avanzando y vamos para adelante pero con todo así es de que voy rápidamente a ver si ya la tenemos por acá en la línea campeón Sosimo Marín nuevo Silver felicidades en grande y pues todos los que estamos a nivel nacional internacional escuchemos cada uno de estos testimonios lo que nos comparten cómo lo están haciendo qué es lo que están llevando a cabo así es de que gracias campeones por estar acá conectados si pueden tocarle un poquito la pantalla campeona Araceli para que se abra rápidamente por ahí lo que es la cámara para poder abrirle por acá en el sistema así es de que tenemos por ahí al campeón Sosimo ahí en línea con la campeona Araceli ahí está muy buenas noches campeón Sosimo felicidades campeón nuevamente estamos por aquí estuvimos ayer en el área de New Jersey ahora estamos desde aquí desde esa plataforma compartiendo para todo el equipo a nivel nacional internacional queremos felicitarle primeramente por ese nuevo rango felicidades por lo que está haciendo ayudando y ayudando a nuestra gente y pues lo tenemos como nuevo Silver Campeón en unos minutitos aquí que nos pueda compartir cómo se siente qué es lo que está haciendo cómo está escalando y pues un poco saber de tanto de lo que está llevando a cabo parte de su testimonio y pues adelante campeón las líneas son suyas pues excelente gracias a Dios buenas noches Alexi buenas noches a todo mi compañero que se presenta que está presente en la línea pues todo está bien y este pues tenemos que seguir adelante y continuar todo lo que tenemos que hacer y gracias a a la señora este Maribel el campeón Israel y su reconocimiento de usted y gracias por la señora Araceli y todos los campeones aquí en New Jersey por seguir adelante y continuar todo lo que tenemos que hacer pues arrancar todo lo que tenemos por nuestro por nuestros líderes y este bendito sea Dios por conocer todo lo que es producto que tenemos y gracias a Dios que todo ha resultado y lo más que hay que consumirla todo lo que tiene padecimientos de enfermedades o lo que siente cada persona porque la mera verdad cada persona tiene su su diferentes padecimientos del cuerpo ahora por ejemplo dolor de cabeza o estrés o dolor del estómago o inflamación del el colon o inflamación del del este del estómago todo eso pues la mera verdad este pequeño producto que es super mix el primer estrella del universo el primer estrella de todo y el segunda estrella de nuestro producto es el té primero es la más principal que consuma la gente porque es lo más principal de todo lo primero pero tiene que consumirla para que la gente pues que que sienta bien y que dé resultado lo que todo lo que sentimos a nuestro cuerpo y este también toda la persona lo que se quiere conectar con nosotros lo que no son líderes o lo que son líderes o lo que quieren aceptar como como lo que toda la gente lo que todavía no está pues que nos llamen o que se comuniquen o como así como estamos presentando aquí en la pantalla o que pregunte de qué este de qué producto estamos consumiendo por qué está dando resultados y porque estamos promocionando todo porque la mera verdad es la promoción es lo más válido de todo toda la persona que está en la pantalla o lo que ve todo el mundo la mera verdad pues que lo pruebe que lo pruebe que compre a ver cómo le hace pero la mera verdad pues la mera verdad es bueno la mera verdad este producto no es cualquier producto y no se van a arrepentir yo sé lo que les digo porque a mí me dolía mucho mi estómago tenía mucha inflamación del páncreas y todo y la mera verdad sí me dio resultado porque yo tenía un quiste en mi ombligo como yo le he dicho muchas veces pero gracias a Dios ahorita todo bien y siento mejor siento excelente todos los días estoy alegre y feliz y contento por este producto porque es lo más principal toda la persona lo que le gusta consumir es su bendición para ellos y también la persona lo que toma o no toma si en caso le hace falta alguna cosa en su cuerpo que le ande buscando para que se padezca todo lo que tiene o lo que siente que busquen este pequeño producto que tenemos en las manos es lo más principal para que ellos sientan mejor para que ellos sientan feliz de la vida sea quien sea niños señores señoras señoritas señorito todo parejo para que ellos sientan bien mayormente también lo que está estudiando en la escuela que son gordita que quiere bajarse de peso y también los señores que están pasando de peso digo porque yo cuando me engordé sentía yo muy mal sentía yo pero pesado la mera verdad se siente mal cuando está uno gordo la mera verdad no se puede ni agacharse no se puede ni hacer ejercicio no se puede ni hacer abdominales ni se puede ni cuando ya empieza a comer entonces cuando come uno pues échale échale para dentro pero uno no se siente bien en la mera pero no se siente nada bien lo que está comiendo se siente bien pero cuando se siente el resultado es purgordura inflamación líquido detenido es lo que tenemos nuestro cuerpo por eso se desinflama nuestro cuerpo o sea se inflama nuestro cuerpo pero con este producto que tenemos aquí es muy efectivo para que baje todo el líquido detenido nuestro cuerpo va todo para abajo todo para abajo pero gracias por ustedes gracias a ti gracias con todo tu compañero que está presente de cabecera en este producto los líderes principalmente y gracias con todo esto pues a lo mejor por dios hace algo por nosotros por eso en este producto pues tenemos para terminar todo el universo si es posible para que para que creen esto tiene que probar primero para que lo crean todo ahora la cápsula lo mismo lo tiene que comprar o va a consumir para que lo tenga resultado en su cuerpo no es mentira es cierto todo lo que me está viendo sea donde sea México o aquí o a cada lado del del mundo si le gusta preguntar que pregunte o si no que cualquier guía o cualquier líder de nosotros tenemos en la pantalla nuestro número y que sigan adelante y que no pregunte lo que no es sino que pregunte lo que es cierto porque hay muchos hay muchos políticos que quieren tumbarnos pero la mera verdad es que nadie va a tumbar porque este vario en grande ok tremendo tremendo campeón claro que sí y una de las cosas campeón después de escuchar precisamente parte del testimonio que nos está compartiendo cómo se siente ahora que está como Silver después de estar obviamente compartiendo estar ayudando a personas ahora que está como Silver qué será lo que cómo se siente y qué les compartiría a usted a todo el equipo el que está corriendo hacia allá para llegar a lo que es ese próximo rango campeón que trabaje que lo eche ganes es lo más principal que se puede lograr todo el sueño lo que siente lo que quiere lograr la mera verdad es bueno pero que sigue y que trabaje que no espere lo que trabaje el otro que esto que el otro no lo que tiene que hacer tiene que hacer fuerte lo que tiene que pensar es voy a seguir adelante si Dios quiere triunfarme o seguir adelante o buscar la manera como pero a ver si se va a resolver todo todo lo que son líder lo que son lo que empezamos dónde empezamos o cómo empezamos pero tenemos que ver todo yo apenas llevo cuatro meses cuatro meses apenas gracias a la señora Araceli que me conectó en esto y gracias por todo porque la mera verdad los líderes es lo más principal para que para que todo salga bien para que lo que me está ayudando la mera verdad primeramente Dios que vamos a ir adelante y continuar en esto que este va en grande wow exacto que tremendo tremendo pues campeón realmente le felicitamos muchísimo familia usted lo acaba de escuchar por acá cuatro meses en lo que es el proyecto obviamente ayudando a cantidades de personas una de las cosas que nos impacta mucho que usted semana tras semana tras semana tras semana siempre poniendo órdenes ingresando personas poniendo órdenes ingresando personas y eso es muy tremendo así de que felicidades campeón y pues obviamente ahora ya está como silver y yo sé que muy pronto ya lo estaremos viendo también como oro así de que muchísimas gracias campeón por estar compartido por acá su testimonio en lo que es esta tremenda plataforma campeón que pasemos dos noches wow que tremendo pues familia usted lo acaba de escuchar por acá gran testimonio con el campeón Sosimo Marín directamente desde el área de Bridgestone New Jersey tremendo testimonio y usted dirá si el campeón lo puede hacer yo quiero ir para allá por supuesto lo que una persona puede estar haciendo otra persona lo puede estar haciendo también así de que agradecemos muchísimo por allá el campeón Sosimo y pues mire rápidamente ya que estamos ahí en el área de Bridgestone y en estas áreas voy a abrirle la línea a una tremenda pareja de campeones que apenas la semana pasada lo tuvimos en un rango luego subieron a otro y esto es impresionante familia estábamos precisamente compartiendo su testimonio en el seminario anterior hace un mes estuvimos ahí en el área de Byland New Jersey ellos pasaron recién ahí en ese seminario como nuevos Builder 500 de ese seminario a este que acabamos de pasar apenas el día de ayer en un mes familia ellos escalaron a lo que es el siguiente rango Builder 1000 se fueron a bronce se fueron a silver y el día de ayer ya fueron reconocidos como nuevos oros entonces imagínense de un seminario a otro ahí escalaron a Builder 500 luego Builder 1000 bronce silver oro cinco posiciones familia así que realmente es algo de admirar y de felicitarles muy en grande y familia son un tremendísimo ejemplo así es de que por acá los tenemos rápidamente a los tremendos campeones directamente desde el área de de Baila New Jersey una gran pareja unidos una de las cosas que me llama mucho la atención que ella siempre había emprendido siempre había emprendido y no siempre había tenido el apoyo total de su esposo pero en esta ocasión al poderlos ver los dos juntos y yendo de la mano hombro a hombro echándole para adelante se da cuenta que entre dos se hacen las cosas mucho más tremendo así es de que los tenemos como nuevos oros en el área de Baila New Jersey tremendos campeones Antonio Emiliano y la campeona Bernarda Galindo felicidades nuevos oros familia vamos a escuchar por acá tremendísimo testimonio con los grandes campeones gusto saludarles campeona Bernarda campeona Antonio ¿cómo se encuentran? ¿cómo se sienten? pues muy bien hola Alexis muy buenas noches buenas noches familia de Sija muy buenas noches buenas noches campeones pues les felicitamos muchísimo el día de ayer obviamente fue algo muy tremendo el escuchar de sus testimonios el ver ese tremendo reconocimiento el que ya llegaron a oro una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cada vez que ustedes han estado compartiendo siempre andan en el terreno siempre en el terreno siempre en el terreno y una de las cosas que me llamó mucho la atención decía el campeón Antonio el día de ayer solamente dos horas al día que le dedica y mire pero bien dedicadas y es ahí donde nos damos cuenta que a veces no es tanto la cantidad sino la calidad y el enfoque y el estar ahí dándole así de que campeones las cámaras son suyas nos encantaría escuchar un poco de su testimonio y obviamente el cómo se sienten verdad pero vamos primeramente con lo que es su testimonio hasta ahorita lo que han ido emprendiendo hasta lo que es esta posición de oro el cómo tanto el beneficio del producto los cheques que están llegando la gente que están ayudando el trabajo que están haciendo día a día en la calle así que pues adelante les escuchamos sí sí pues muy buenas noches pues aquí estamos verdad muy felices muy contentos y pues muy bendecidos verdad y pues estamos aquí ayudando a la gente a conocer del producto pues ahora sí que tenemos mucho trabajo estamos compartiendo con la gente que conocemos ayudando a a la gente ahora sí que estamos ingresando a que sigamos conociendo más del producto como yo les digo a través de la gente que nosotros ingresamos este estamos conociendo nuevas personas estamos ayudándolas ahora sí que a conocer el producto y a más más que nada ahora sí que nos sentimos felices porque pues realmente sabemos que el producto es garantizado sabemos que funciona y este es así como nosotros ahora sí que vamos con esa seguridad a compartirle la información y seguir ayudando y pues este realmente como yo digo el negocio es sencillo simplemente es compartir y este ayudar ese es el eso ahora sí que es el requisito principal es estar dispuesto a ayudar a nuestra gente a que tengan resultados así es como realmente uno va a obtener ahora sí que los resultados de uno es seguir ayudando y seguir aprendiendo y ahora sí que es ahora sí que seguir duplicando ahora sí que y pues más que nada es seguir aprendiendo porque esto es como una escuela para nosotros y realmente el producto sabemos que funciona al 100% es garantizado y pues ahora sí que estamos contentos y felices por ahora sí no solamente por los resultados que estamos teniendo sino que por el producto que estamos promoviendo sabemos que ahora sí que es un producto garantizado y pues ahora sí que estamos tomándolo y seguirlo recomendando eso es lo que nosotros estamos haciendo y pues seguimos para adelante no vamos a parar seguimos para poder ayudar a más gente que estamos ahora sí que para ayudar y pues ahora sí que en eso estamos estamos trabajando para para seguir escalando wow que tremendo tremendo pues campeona realmente les felicitamos muchísimo el trabajo que han estado poniendo ahí están los resultados y pues ellos hablan por sí mismos así es de que familia los que estamos escuchando que estamos viendo este tremendo testimonio con ellos pues aquí usted lo está escuchando ellos están en el terreno diariamente y pues seguramente cosas tremendas están sucediendo y pues campeona cómo se sienten ahora o no sé si por aquí el campeón quiera compartir algunas algunas palabritas también parte cómo él se siente cómo anda por aquí los dos dándole con todo sí buenas noches a todos las familias hija pues la verdad yo me siento bien contento con lo que está pasando ¿verdad? y pues como yo les digo el producto es bueno buenísimo yo a mí yo sufría o sea sufro de diabetes y me ha ayudado bastante y pues yo se los recomiendo a todos que lo tomen y pues como yo les digo ahorita estamos contentos y vamos a seguir en el terreno porque ya sabemos que ya vimos los resultados más que nada ¿verdad? y pues como o sea la familia de las hijas les decimos también que pues que sigan ¿verdad? aunque a mí me cuesta mucho porque yo les voy a decir algo yo no sé leer no sé escribir y mira hasta dónde estamos ¿verdad? por eso yo les digo a toda la familia de las hijas que sigan ¿verdad? más que nada o sea que se asimilen su sueño hasta dónde quieren llegar ¿verdad? y como nosotros ya ya digamos decidimos hasta dónde queremos llegar no vamos a parar vamos a seguir para adelante y aquí estamos ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tremendo campeón y yo sé que se emociona y se entusiasma y eso es tremendo ¿verdad? cuando estamos hablando desde el corazón y pues campeones realmente les felicitamos muchísimo las palabras que nos acaba de compartir lo que nos acaba de mencionar ahorita eso le incrementa realmente valor a nuestro testimonio porque eso posiblemente nos hace auténticos y que las personas allá afuera se den cuenta de que lo que otras personas pueden hacer ellos también lo pueden hacer que puedan darse cuenta que la oportunidad está ahí para todo aquel que verdaderamente quiera hacer algo diferente en su vida y tener resultados diferentes realmente les agradecemos muchísimo y pues una de las cosas que me gustaría preguntarle campeones campeona de Raza los cheques yo sé que los cheques han empezado a llegar y llegar y llegar y uno dice ¡Wow! el hecho de estar uno ayudando y ayudando a personas y los cheques están llegando no nada más es el resultado del proyecto sino los resultados económicos también se puede imaginar cuánta cantidad de familias allá afuera batallando económicamente se les lleva la oportunidad y a veces no la miran cuando ustedes ahorita han estado viendo todo esto que está sucediendo imagínense si todo esto lo pudieran ver todas esas personas sí, sí, sí o sea ahora sí que lo estamos compartiendo con la gente decimos ahora sí que le decimos mire ahora sí que a través de usted vamos a poder ayudar a mucha gente que realmente necesita saber conocer del producto le decimos podemos ayudarlos podemos ahora sí que estamos para eso para ayudar entonces como yo le digo no diga que no o sea dése la oportunidad de conocer el producto porque uno no conoce hasta que uno realmente ahora sí que lo toma y uno conoce ahí es cuando uno realmente ahora sí que uno puede compartir pero pues yo realmente le motivo a todos a que sigamos adelante porque esto es bueno y hay que seguir ahora sí que hay mucho por hacer y pues seguimos trabajando y este ahora sí que vamos a seguir a continuar y hay que poner acción wow que tremendo tremendo pues campeones les felicitamos una vez más y por todo el equipo por acá están obviamente las plataformas compartiendo felicitándoles familia les invito a todos a compartir obviamente las felicitaciones así como a cada uno le gustaría que lo felicitaran cuando se promueva ahora eso sería muy tremendo así de que familia a todos todos vamos a felicitar por aquí a los campeones y pues mire por último campeones me gustaría preguntarles qué sería ese consejo que usted les quisiera dar a todas aquellas personas que todavía no han llegado ya sea a un rango o que tienen obviamente la meta de poderle pegar a oro qué serían los consejos que ustedes les darían a cada una de estas personas para que pronto puedan escalar esa próxima posición de oro campeones pues ahora sí que poner el trabajo verdad hacer solamente un cambio verdad ahora sí que en el caso por ejemplo de nosotros de que realmente a veces anteriormente pues ahora sí que como todos verdad estamos en la rutina y a veces no queremos hacer un cambio verdad pero realmente ahora sí que cuando nosotros tomamos decisión de hacer un cambio ahora sí que realmente ahí es cuando uno empieza a ver resultados porque ahora sí que nos dimos cuenta de que el poner el trabajo solamente son dos horas que nosotros le dedicamos en las tardes o sea compartimos la información y es así como ahora sí que estamos ahora sí que viendo resultados y pues no solamente resultados como yo digo más principalmente yo me siento contenta nos sentimos contentos porque realmente estamos ayudando a mucha gente y es ahí como yo digo es cuando uno realmente se siente bien bendecido por todo lo que está pasando y ahora sí que yo les motivo a que sigamos ahora sí que compartiendo la información ahora sí que a través de eso uno va a estar podiendo tener resultados realmente que ahora sí que uno quiere wow que tremendo tremendo pues campeones muchísimas gracias gracias por compartir los testimonios gracias por esas palabras felicidades obviamente por ese ese trabajo que está llevando a cabo felicidades por ese nuevo rango y yo sé que muy pronto los estaremos viendo en un próximo rango porque en esto lo más tremendo es que no hay límites así de que entre más gente ayudemos entre más compartamos entre más personas les estemos llevando lo que es este gran proyecto por supuesto que los resultados serán muchísimo más grandes muchísimas gracias campeones y nos vemos precisamente en el próximo seminario sí muy buenas noches a la gente hasta luego gracias wow claro que sí campeones me da muchísimo gusto por aquí saludarles y escuchar este gran testimonio familia yo no sé cómo se siente cada uno de ustedes pero ¿sabe qué? en este momento y una de las cosas que por lo menos yo creo que cada uno después de escuchar el testimonio de los campeones escuche lo que mencionaron dos horas le dedican al día dos horas familia imagínese si ellos con dos horas lo que están haciendo ahorita el rango que han logrado imagínese usted ¿sí? cuánto tiempo estaría dispuesto a dedicarle a su proyecto y que muy pronto le podamos estar viendo escalando esos rangos ¿sí? y esa es pero la diferencia es que esas dos horas que le dedican no están entretenidos o nada más ocupados están enfocados y están poniendo acciones están compartiendo y compartiendo y compartiendo y ahí están los resultados así que pues familia qué tremendo el poder escuchar por acá estos grandes testimonios yo sé que el tiempo va corriendo y mire estuvimos en Nueva York nos fuimos obviamente aquí a New Jersey pero rápidamente familia vamos a movernos un poquito vamos a mover un poquito el satélite y nos vamos a ir hacia la ciudad de Chicago y no y familia en Chicago le prendieron fuego también a este asunto si la gente anda entusiasmada anda prendida nos estamos preparando para el próximo seminario que viene este próximo sábado y ¿sabe qué? empezamos a ver precisamente ya lo que está pasando para eso quiero abrir rápidamente por acá las líneas a los nuevos promovidos quiero mencionarles en Chicago tenemos nuevos Builder 1000 tenemos nuevos bronces y ¿sabe qué? muy pronto vienen nuevos oros también así de que voy rápidamente a abrir por acá la línea a ver si tengo por ahí en la misma línea con el campeón Pedro ahí a ver si tenemos a la campeona Edith o si la tenemos en una línea separada pero familia cada uno de estos testimonios realmente nos deja una enseñanza nos llena de emoción nos llena de entusiasmo y nos ayuda a poner un plan de acción así de que rápidamente por acá voy a ver si ya tengo en la línea nueva Builder 1000 en el área de Chicago si uno de los superiores de Chicago por acá la campeona Edith Hernández nueva Builder 1000 felicidades campeona y vamos a ver si ya la tengo por acá en el sistema para que de esa manera le podamos estar abriendo lo que es la línea campeona Edith Hernández nueva Builder 1000 felicidades si puede abrir la línea por acá por favor también campeón Pedro si lo tenemos por ahí campeón pégale un poquito a la cámara a la pantalla y abra su cámara para que le podamos abrir rápidamente por acá la línea quiero mencionarles también familia tenemos a nuevos nuevos bronces en el área de Chicago y Illinois y voy a ver si es posible que tenga ya por aquí lo que es la nueva Builder 1000 si no de un solo para abrirle por acá lo que es el sistema a los nuevos bronces nuevos bronces por acá familia todos obviamente con esa emoción ese entusiasmo nuevos bronces en el área de Chicago los tremendos campeones Pedro Hernández y su esposa Alma realmente es tremendo por acá ver lo que es cuando una persona acaba de escalar lo que es a nuevos rangos obviamente todos nos entusiasmamos así es de que por acá campeones si le puede abrir rápidamente por ahí la camarita pégale por ahí a la cámara campeón Pedro felicidades nuevos Builder nuevos bronces en el área de Chicago los tremendos campeones Pedro Hernández y su esposa Alma Trinidad felicidades campeones voy a ver si ya tengo por acá en la línea ahí me escucha campeón Pedro gusto de saludarle ¿cómo se encuentran? a ver si por acá me están escuchando por acá los campeones me imagino que están todos juntos en un solo lugar ¿no? vamos a ver si es posible que estén por acá si están todos juntos campeón Pedro si puede abrir por acá la línea vamos a darle rápidamente unos segunditos para que le pegue por ahí la camarita y se abra en el sistema y poder escuchar obviamente el testimonio familia yo no sé cómo se siente ustedes pero Nueva York anda en fuego en lo que es en New Jersey andan pero echando lumbre familia y obviamente los de Chicago preparándose para lo que viene este gran fin de semana y ahí tenemos precisamente ya a los nuevos promovidos me parece que ya los tenemos por acá muy buenas noches campeones campeona Alma campeón Pedro felicidades nuevos bronces estamos llenos de emoción llenos de entusiasmo por acá el equipo compartiendo campeones ¿cómo se encuentran? muy bien muy bien Alexis ¡oh! 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 que tremendo campeones yo no sé si ahí está con ustedes la campeona Edith ¿se encuentra ahí con ustedes? no con su línea ah ok vamos a esperar a ver si ella se conecta por su línea pero mientras tanto campeones pues obviamente estamos aquí listo y preparados para escuchar de su testimonio como nuevos bronces esa emoción ese entusiasmo y una de las cosas que también a mí obviamente mucho de ustedes y de cada uno de los testimonios de que ustedes andan en el terreno dándole y dándole y dándole y dándole todos los días y pues bueno me encantaría que compartan empecemos con su testimonio tanto esto como le está ayudando a la salud cómo están llevando lo que es el proyecto los resultados que están teniendo ahora que han empezado a dar fuerza para ir hacia bronces y los próximos rangos adelante campeona les escuchamos buenas noches campeona les pues sí aquí andamos pues dándole ahora sí que más que bien duro pues trabajando pues gracias a Dios ahorita a todos se los ha dado la oportunidad pues de que la gente los ha creído en nosotros y pues estamos bien agradecidos con Dios de que pues cada vez pues que queremos subir un rango más todos los días le damos duro afuera y pues gracias a Dios a los productos pues que hablan por ellos mismos solos ya porque uno comparte poquito y luego la gente lo cree ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Exacto! Y eso es parte precisamente de lo que hay está uno compartiendo allá afuera en el terreno la gente está escuchando la gente está viendo la gente está esperando obviamente que alguien va y les lleve lo que es este gran proyecto y qué tremendo lo que ustedes andan haciendo obviamente yo sé que diariamente lo están llevando a cabo y pues ¿cómo se sienten el estar compartiendo el valor de esos resultados y ahora que han llegado a bronces campeones? Pues muy contentos y ahora sí que pues vamos a seguirle dando porque pues esto se está poniendo bueno ya y gracias a Dios pues se nos están dando las cosas porque pues ahora sí que Dios sabe cuando es el momento y pues ahora sí que tenemos mucha fe en Él y en nosotros porque pues ahora sí que las personas ya están ahora sí que creyendo en nosotros y en los productos más que nada también ¿verdad? y pues aquí andamos en terreno trabajando duro y si seguimos así pues vamos a seguir avanzando rangos y rangos ¿verdad? y a darle wow que tremendo tremendo campeones obviamente ya ahorita como bronces ¿qué sería ese consejo que a ustedes les gustaría compartirle a toda aquella persona que quiere escalar tanto a Bueller 500 Bueller 1000 a bronce ¿qué sería ese consejo? porque otra de las cosas obviamente a ustedes les toca abrir andar abriendo terreno son gente persistente son personas que están ahí obviamente tienen un sueño muy grande que los mantiene dándole y dándole y dándole campeones ¿qué sería ese consejo que ustedes les pudieran compartir por acá a todos los a toda la organización? pues de mi parte yo les yo les este les daría una o sea les recomendaría que pues que tengan primeramente que nada un sueño en que que piensen en algo que algo que los motive ¿verdad? porque pues ahora sí nosotros este bueno más que nada en mí ¿verdad? pues ahora me motiva más mis hijos porque ahora sí que mis padres ya no los tengo ¿ah? este pero pues estoy contento también porque pues ya están ahora sí que en otra vida ¿ah? mejor pero ahora lo que sigue es mis hijos y más que nada pues a darle a darle y les recomiendo que que si lo hacen que que lo hagan bien que ayuden bien a las personas como se debe ahora sí que la humildad y pues la humildad ayuda mucho y ser sinceros y todo y ayudar lo más que se pueda a la persona y verán que así van a venir los resultados y se están viendo wow que tremendo tremendo una de las cosas campeones precisamente ustedes como parejas una de las parejas que se apoyan mucho muy persistentes pero muy metidos al sistema a lo que es la lectura que tanto esto ha venido a ayudarles porque yo sé que han tenido caídas y se vuelven a levantar han pasado cosas de fuerte en su vida pero están ahí y que tanto les ha ayudado la lectura que tanto esto ha influido en ustedes y para que puedan echarle para adelante del proyecto campeón pues más que nada como dice usted el sistema nos ha ayudado bastante y ahora sí que en eso estamos trabajando también siempre hemos trabajado en eso porque pues ahora sí que a mí me ha gustado mucho leer libros y los audios cuando puedo sí los oigo y cuando no pues lo bueno y lo bonito que quedan ahí grabados cuando me tomo mi tiempo pues ya los oigo ¿verdad? y gracias a Dios a eso pues la superación es muy buena porque si si no hubiera estado esta superación en nuestras vidas más que nada en mi vida yo no sé que hubiera sido con esos tantos ahora sí que problemas que han pasado en mi vida ¿verdad? y pero pues eso no va a detener vamos a seguir adelante adelante y a seguirnos preparando más porque yo sé que cosas más vienen en nuestras vidas wow que tremendo exacto exacto así que pues campeón lo que acaban de mencionar ahorita acerca de lo que es la lectura obviamente muy importante sumamente importante y pues obviamente van balanceando muy bien se van apoyando y van dándole para adelante pues ahora realmente les felicitamos muy en grande por tener ya ese nuevo rango de bronces pronto los veremos como silvers inclusive precisamente ya muy pronto como oros campeones unas últimas palabras que les gustaría compartir por acá con todo el equipo bueno que pues que se conecten mucho al sistema de capacitación perdón que no puedo pronunciar muy bien pero que se conecten mucho al sistema para que pues ahí siempre los audios a mí en lo personal me ayudan mucho para superar en ciertas partes de mi vida verdad y pues eso es lo que les recomiendo mucho a las personas y pues que hablen siempre con honestidad decir la verdad y pues no andar diciendo mentiras verdad pues eso es lo más importante de uno que siempre tener mucha humildad entre uno mismo trabajar mucho en el ser de uno para que uno pues crea la gente y no después digan que uno le dice mentiras pero este gracias a Dios el producto está muy bueno y pues eso es lo que le recomendamos mucho a la gente que pues pruebe el producto no se quede con la duda para que pues sientan este luego luego el cambio así como yo lo sentí y es todo de mi parte wow que tremendo tremendo pues campeones nos vemos este próximo sábado si Dios permite si gusta campeón Pedro hacerle una invitación por acá todo el equipo todos los que tienen personas que estén por acá acá tengo la campeona Olivia ahí están por acá los campeones por acá con la campeona Olivia que pueda rapidamente por ahí compartir un poquito acerca de lo que va a pasar este fin de semana porque de una vez vamos a aprovechar en poder compartir lo que viene para este próximo sábado tremendo seminario pero mire que les parece campeones si pongo por acá en la línea a la campeona Edith que precisamente la tenemos con la nueva Builder 500 para que nos pueda compartir podemos aquí todos juntos escuchar un poquito de su testimonio campeona Edith felicidades porque obviamente va a ser reconocido obviamente este próximo sábado tremendo seminario y luego ahorita ahí está el campeón Pedro y la campeona Lidia que nos van a hablar también un poquito de lo que es este tremendísimo seminario el próximo sábado campeona Edith si le puede pegar a su pantallita ahí y abra la cámara abra la camarita para que podamos por acá ver en el sistema ahí está enderece un poquito más ahí el teléfono ándele ahí está perfecto y manténgalo para que no se para que no se le mueva si quiere acueste acueste el teléfono acuéstelo un poquito ahí está ahí la tenemos perfecto campeona compártanos un poquito cómo se siente cómo cómo se se encuentra obviamente con este nuevo rango por haber escalado a Bünder 1000 campeona adelante le escuchamos pues me siento bien emocionada y bien agradecida con dios y con todo mi equipo con toda la ayuda que me han brindado les agradezco mucho también y a ustedes también por los videos y la información que nos dan nos ha ayudado bastante para poder seguir compartiendo con la demás gente y tener más confianza en uno mismo al comentarlo con la gente me siento muy contenta la verdad qué tremendo tremendo campeona sabemos obviamente que tiene un gran testimonio de lo que estos productos han hecho en ustedes y pues de ahí obviamente el hecho de estar compartiendo qué sería el mensaje obviamente tanto sentimos la emoción pero ahora como Bünder 1000 yo sé que muy pronto obviamente va a seguir escalando otros rangos qué sería ese mensaje que usted le pudiera compartir a todo el equipo campeonato pues que sigamos adelante que sigamos apoyándonos visitando a la gente compartiendo porque dicen por ahí si no hablas Dios no te oye eso tenemos que empezar a hablar y compartir y lo más importante es que te están mirando a ti mismo que tú vas progresando porque tú te vas porque tú te miras bien como yo por ejemplo hace el seminario pasado había perdido 20 libras y de ese hasta acá ya perdí otras 10 y ya perdí 30 o sea estoy bien emocionada tanto como en mí como en lo en lo económico en todo en todo estoy muy bien emocionada la verdad que a veces dice uno no tiene palabras como expresar lo que tú sientes por dentro pero pero sí estoy bien emocionada y como dice mi hermano Pedro tuvimos tuvimos no tenemos este como dice tenemos este muchos problemas hace un mes casi tuvimos una pérdida en la familia fue donde nos pienso yo que fue donde también estuvimos un poco mal pero pues ahora dicen la vida sigue hay que seguir adelante y compartiendo y y pues la verdad es todo o sea tenemos que seguir adelante wow que tremendo tremendo campeona y realmente ahorita que nos menciona sobre esto una de las cosas que esta es la primera vez que ustedes ustedes han sido parte de este tipo de negocios usted nueva en lo que es esta industria que tanto usted porque es una de las personas que está siempre conectada al sistema también escuchando y escuchando y capacitándose que tanto esto ha venido a ayudarle campeona sí me ha ayudado bastante porque a mí antes me daba era como muy tímida y ahorita tal vez todavía lo soy pero un poco menos pero pues ahí le vamos vamos adelante vamos practicando vamos mirando aprendiendo escuchando también porque es lo más importante escuchar y aprender también y aceptar la ayuda y aceptar lo lo que te dicen porque a veces la gente piensa que lo que te dicen lo dices formal pero en realidad lo dices porque tú ya lo estás pasando porque porque o sea porque es la verdad exacto exacto no que tremendo tremendo pues campeona realmente le felicitamos número uno por obviamente esa persistencia esa consistencia el dejar que ayudar el ir echándole para adelante tanto el trabajar en usted misma el sentirse bien obviamente el poner ese trabajo para que usted misma pueda estar bien usando lo que son los productos el compartir la oportunidad el que ya empezó a ver esos cheques el que ya está escalando rangos el que está siendo parte de un gran sistema que le está capacitando y le está ayudando a ir hacia adelante todo esto es parte de lo que uno encuentra en este gran proyecto y pues obviamente ya estamos listos para lo que va a ser este próximo seminario campeona unas últimas palabritas que usted quisiera compartir aquí a todo el equipo pues que sigamos echándole ganas compartiendo con la gente hablando este mirando los videos capacitándose y escuchando más que nada escuchando y aprendiendo también que esto es lo que nos va a ayudar a seguir adelante poco a poco pero ahí vamos gracias wow que tremendo tremendo pues campeona muchísimas gracias familia acabamos de escuchar por acá nueva builder mill en el área de Chicago la tremendísima campeona Edith Hernández nueva builder mill próxima bronce así que pues todos le damos obviamente un fuerte aplauso y pues rápidamente pasamos por acá a los campeones la campeona Olivia que está precisamente ahí con esta tremenda pareja de campeones con la señora Alma con el campeón Pedro obviamente haciendo plan yo sé que están haciendo los planes para irnos a oro así que campeona pues familia estamos viendo si están los líderes con el equipo en el terreno dándole con todo así que pues campeones campeón Pedro unas palabritas o pasamos de una vez aquí con la campeona Olivia de un solo si la campeona Olivia si perfecto entonces familia tenemos por acá la campeona Olivia Leiva ella y su esposo Antonio los líderes pioneros en el área de Chicago dándole con todo obviamente están llevando a cabo lo que es este gran seminario para lo que va a ser este próximo sábado 28 en la ciudad de Itasca Illinois uno de los suburbios de Chicago donde obviamente andan prendiendo fuego andan dándole pero con todo donde hace una gran convocatoria para todos los equipos de Illinois de Wisconsin de Indiana de Michigan todos los alrededores familia todo el que tenga gente en el área de Chicago acérquenos porque esto va a estar pero tremendísimo este próximo fin de semana así de que pues aquí le dejo las cámaras a la campeona Olivia adelante campeona claro que sí Alexis gracias muy buenas noches para todos pues estoy aquí en el área de Chicago ustedes acaban de ver estamos aquí con Alma y Pedro y pues estamos aquí en una reunión tenemos una reunión aquí en Chicago andamos acá en la ciudad y pues realmente estamos contentos súper entusiasmados con todo lo que está pasando y pues primeramente felicito a todos los promovidos felicito grandemente a todas las personas que se promovieron a estos nuevos rangos y pues realmente Edith la felicito mucho estoy tan contenta tan orgullosa de su persona que ha logrado ser porque Alexis lo pudo ver en el seminario pasado que tuvimos ahí la oportunidad de escuchar su testimonio pues ella estaba un poquito agachadita sus ojos no fácilmente nos miraba de frente estaba un poquito apenada y ahora pues miren la verdad está totalmente diferente ella lo acaba de decir realmente el sistema es lo que hace eso es lo que te convierte el sistema por eso siempre estamos promoviendo este agar en el sistema escuchen todos los audios que les mandan porque eso es lo que va a hacer la diferencia en su persona el martes pasado que tuvimos la reunión pues tuvimos la oportunidad de pasar ahí a Edith para que nos diera su testimonio y pues me sorprendió tanto que al final que termina su testimonio dice ¿tienen preguntas? entonces pues realmente eso es muy entusiasmante de ver a la persona no solamente está teniendo el resultado en lo que estaba buscando para bajar de peso sino también en lo personal ¿verdad? su desarrollo personal está creciendo grandemente y pues de igual manera felicito a Pedro y Alma que ya están como nuevos bronce ¿verdad? pronto los tendremos ahí como nuevos nuevos oros y escalando los diferentes niveles usted lo dijo anteriormente Alexis realmente son una pareja que están trabajando fuertemente ellos no importa cómo esté el día cómo esté el clima hoy está lloviendo muy fuerte aquí en Chicago y acá andan ellos ¿verdad? acá andamos en la calle viendo la oportunidad de poder compartir a otras personas también lo que estamos nosotros haciendo y esperando esperando ese evento que viene para ahora el sábado pues estamos muy contentos y muy agradecidos a Alexis que usted cada mes viene aquí con nosotros apoyarnos y sabemos perfectamente ¿verdad? que la visión de uno puede ser la bendición para otros en este caso usted tuvo la visión de creer en nosotros aquí en Chicago y pues ha sido grande bendición para nosotros y de igual manera queremos nosotros también ser bendición para otras personas llevándoles a conocer el producto llevándoles a conocer la oportunidad ¿cuál es tu necesidad? ¿qué es lo que tú necesitas? ¿necesitas salud? ¿necesitas ayudarte en tu salud? ¿necesitas ayudarte económicamente? ¿necesitas crecer tú personalmente tu desarrollo personal? ¿necesitas que te escuchemos en algo que estás pasando? o sea realmente no sabemos cuál sea la necesidad de cada persona ni tampoco sabemos cuál es la necesidad de que vamos a encontrar en cada puerta que vamos a tocar pero por eso les digo también a este sábado próximo sábado a las 3 de la tarde tendremos nuestro seminario aquí en Chicago en el área de Itasca en el Hotel Westin será a las 3 de la tarde a todas las personas que están alrededor los que están en Milwaukee los que están aquí en el área de Michigan los que están en Indiana en diferentes partes de aquí de Illinois ¿verdad? en Chicago pues les hacemos la invitación para que estén ahí ustedes van a tener la oportunidad de conocer personalmente a Alexis ¿verdad? cualquier pregunta que ustedes tengan pues él es un grande líder es una persona que realmente ha empezado desde abajo y hemos visto crecimiento hemos visto lo que ha logrado y no solo eso sino lo que ha hecho por cada uno de nosotros así que pues a todos a nivel nacional les hacemos la invitación aquí los esperamos vamos a hacer mucho ruido vamos a hacer realmente mucho va a ser algo tremendo tenemos tantas sorpresas que tenemos por ahí preparadas y pues de igual manera ¿verdad? felicito también a todos de New Jersey y Nueva York por todo lo que están haciendo los campeones de allá de Texas igual Austin allá los campeones Juventino y Graciela ¿verdad? o sea estamos haciendo revolución ¿verdad? estamos haciéndonos ahora sí dando a conocer y yo sé que como pioneros o como personas que estamos comenzando pues nos va a tocar un poquito más de trabajo ¿por qué? porque la gente no conoce de lo que viene siendo la compañía de SICA la gente no conoce de nuestro producto pero por una razón estamos nosotros aquí para empezar a promoverlo empezar a darlo a conocer y ya lo estamos viendo realmente la gente ya lo está aceptando la gente ya nos está escuchando y lo que viene va a ser grande así que pues Alexis muchas gracias por su tiempo gracias por darme la oportunidad de compartir aquí con ustedes ¿verdad? todos a nivel nacional y pues aquí lo esperamos el próximo sábado y todas las personas están invitadas vénganse todos Texas vénganse todos New Jersey todo lo que quieran aquí los esperamos con los brazos abiertos muy buenas noches y que Dios los bendiga ¡Wow! que tremendo tremendo pues campeona muchísimas gracias gracias por estos minutitos gracias por compartir no solamente lo que va a pasar este fin de semana familia usted lo acaba de escuchar este próximo sábado 28 de septiembre a las 3 de la tarde en el área de Chicago por allá en uno de los suburbios de Itasca y Illinois ahí vamos a estar precisamente seguiremos compartiendo más información con la dirección y todo pero de antemano todos hacer el plan todos ahorita que vamos a arrancar a hacer el plan para esta semana haga el plan de buscar obviamente a toda su gente todos sus prospectos para que los pueda conectar a lo que va a ser este gran evento donde habrá presentaciones tremendísimo entrenamiento capacitación y sobre todo testimonios y reconocimientos así de que pues muchas gracias campeona Olivia nos vemos por allá este próximo fin de semana claro que sí lo esperamos buenas noches ¡Wow! claro que sí campeona muchísimas gracias pues familia acabamos de escuchar precisamente tremendísimos testimonios felicidades para todos los nuevos promovidos felicidades para todos los nuevos testimonios y el próximo fin de semana por supuesto que vamos a tener muchos más testimonios muchos más reconocimientos porque ahora cada uno va a hacer su plan la recomendación ahorita sería rápidamente cada uno haga su plan de lo que usted quiere lograr de cuál es el rango que usted quiere escalar para este próximo fin de semana propóngaselo y dése cuenta de que la gente está gratis allá afuera sí la gente está gratis la gente está en medio de una gran necesidad necesidad de salud necesidad económica y nosotros tenemos la solución a través de este gran proyecto ¿qué es lo que tenemos que hacer? salir al terreno así como lo pudimos ver ahorita en los testimonios andan en el terreno andan compartiendo andan compartiendo y ahí es donde se vienen los resultados la cosa está sencilla familia si ponemos el trabajo va a haber resultados así de que depende de la cantidad de trabajo va a ser la cantidad de resultados pero siempre va a haber un resultado así que familia vamos al terreno hay que hacer ese plan de acción y pronto lo estaremos viendo en lo que va a ser las próximas posiciones esto es precisamente lo que es este gran proyecto SIGA International cambiando el estilo de vida de miles y miles de personas a nivel nacional e internacional inclusive usted puede estar ingresando personas en Estados Unidos en México en Latinoamérica por donde quiera así que familia recuerde estamos ahorita corriendo una tremenda promoción tenemos el paquete de 150 puntos a solamente 150 dólares por el resto de lo que va a ser las próximas 3 semanas en México el resto de este mes hasta finales de septiembre está el T Premium familia compre uno y llévese otro gratis compra uno y llévese otro gratis compre 10 y se llevan 10 gratis compre 100 y le mandan 100 gratis familia así de que no hay límite de compra vamos con todo todos los que tengan su gente en México a que aprovechen estas tremendas promociones así de que salimos rápidamente del aire les quiero mencionar tenemos obviamente el día de hoy en los próximos minutos otra siguiente videoconferencia con lo que es el estudio del libro que precisamente familia hoy va a estar pero muy tremendo ¿saben por qué? porque hoy en el capítulo de hoy se estarán hablando de las redes sociales de las plataformas de las herramientas de cómo usted las puede aprovechar así es de que no se lo vaya a perder estamos precisamente con lo que es el estudio del libro ¿sí? el líder del siglo XXI que está pero súper tremendísimo familia de realmente felicidades para todos los líderes todos los equipos todos los socios todos los nuevos promovidos y los que no se han promovido póngase como meta su próxima promoción cuente con todo el apoyo familia nos vemos en la próxima videoconferencia por último a todos les pido vamos a agarrar este video vamos a enviárselo a unos 20 30 personas todos sus conocidos mándenles un mensaje dígales quiero que veas este video ponle mucha atención a estos testimonios te van a súper impactar así que familia para todos en general quiero decirle búsquenos en lo que son en el YouTube todos estos videos obviamente siempre van al YouTube les quiero mencionar que ahí está precisamente en la página que se llama compartiendo con doble o compartiendo.com ahí están todos los videos tenemos miles y miles de videos familia así que todos vamos a agarrar este video a compartirlo y compartirlo y compartirlo por todas las plataformas que todo mundo se entere de lo que este proyecto está haciendo en miles de personas familia que Dios me los bendiga feliz noche feliz inicio de semana y vamos a tener una súper semana pero muy exitosa y súper productiva súper exitosa todos compartiendo todos llevando la oportunidad para ir por los tremendísimos resultados éxito y bendiciones para todos vámonos ¡haz! 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 ¡haz!